En todas estas operaciones, Rivera fue contactado nuevamente por el hospital para operar al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga. En este caso, pues esta persona quería realizarse por su conveniencia o porque le salía más económico. Al contralor le practicaron una liposucción con demarcanción de todo el entorno corporal, pero a diferencia de las hermanas del gerente, este no pagó al médico los honorarios. Como no lo pude contactar, le dije a la persona que me había dicho que realizara la cirugía, o sea, la persona que lo conoce, que la parte de mis honorarios es donde estaba.